George Enríquez aclaró que su candidatura es independiente del partido Yatama, pese a ser integrante del mismo, pues este movimiento político aún no tiene fecha exacta para ejecutar un proceso de selección interna. De acuerdo a Enríquez, su mayor compromiso es asegurarse que las demandas de la costa caribe sur y norte de Nicaragua estén en el debate de la agenda nacional al momento de las elecciones primarias de la oposición. Tomé la decisión, luego de estar participando estos últimos tres años en la oposición organizada del país, y entendiendo cómo funciona esta dinámica, me he dado cuenta de que las demandas de las regiones autónomas, de los pueblos indígenas, afro y ser descendientes, grupos minoritarios, no están en el discurso y la agenda de los líderes y lideresas nacionales en los espacios públicos. Tras esta decisión, el líder caribeño debe esperar si en la contienda final de elección a precandidatos, Yatama o alguna otra organización política de la coalición avalan su decisión y lo toman como postulante. Ni siquiera en este momento son candidatos oficiales de los partidos o organizaciones de la sociedad civil que son parte integrante de la coalición nacional. Porque el proceso de selección democrática de candidatura de la coalición no ha arrancado. Cuando arranque van a ser, en primer lugar, las organizaciones y partidos integrantes los que van a proponer uno, dos, tres candidatos que puedan competir, es decir, poner en manos de la población para que ésta tome la decisión de cuál considera la mejor candidatura. Este caribeño se suma a Miguel Mora, representante del Partido Restauración Democrática, como los dos primeros postulantes para las elecciones generales de la coalición nacional. Lorenzo Vega Sánchez, Voz TV.